DJ peligro, yo quiero un pelotero que tenga dinero Me llevo de shopping por el mundo entero Viajes, lujos, joyas, pero, pero Que me deje coja si no next Coja, 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 coja Que me deje coja si no next Dicen que lo que se ve no se pregunta, mi hijo ¡Suscríbete al canal!